¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital, este es el resumen de las noticias. En la región San Martín desbloquean carretera luego de cuatro días y detienen a 21 personas. Esas personas que tomaron la carretera son posesionarios del Bosque de Protección del Alto Mayo, quienes hace tres años retuvieron y castigaron a un grupo de policías, guardabosques y fiscales. Aquella vez fueron obligados a caminar descalzos durante más de 10 horas como castigo por ingresar sin autorización de ellos a lo que consideran su territorio. En tanto en la región La Libertad, un menor de 12 años es intervenido tras cobrar como extorsivo. A recibir el dinero, el menor entregó dos stickers a su víctima para que los pegue en la fachada de su vivienda y con ello se advierte a otros grupos criminales que la casa estaba resguardada. Según fuentes policiales, el menor es hijo de un conocido delincuente de la zona y éste lo habría enviado a recibir el dinero. En Ancash, un muerto y más de 40 afectados por intoxicación de alimentos. El hecho se registró el último fin de semana en el caserío Cano, ubicado en la provincia de Yungay, luego de celebrarse una fiesta patronal. Los asistentes de la celebración ingirieron comida que tenía tres días de haber sido preparada. El Centro de Salud de Quilio certificó el deceso de Gonzalo Hierbasanta Chuyus, de 70 años, quien falleció a consecuencia de la severa infección estomacal que le generó la intoxicación. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar este video, compartir si te uso a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!